Han enfreado muchísimo el autobay en Play 4 y en Xbox Pero todavía se pueden hacer cosas como esta Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Y hoy el juego ha cambiado por completo a raíz de la nueva actualización de Fortnite Sobre todo para los jugadores de mando Así que vamos a ver toda la nueva sensibilidad, configuración y todo lo nuevo Porque es todo completamente diferente Quiero deciros que si este video llega a los 1000 likes os subiré el video diario durante toda la semana Así que depende de vosotros Y también quiero deciros que en el próximo video daré el resultado 100% del pack de Batman que estamos sorteando en el canal Y que si lo quieres ganar simplemente tienes que dejar me gusta en este video Suscribirte con la campanita y comentar estoy suscrito Con eso sería suficiente Vamos a ver la primera partida que he jugado que la he ganado con la nueva configuración Es muy complicado, han quitado el autobay, es todo muy diferente Y os lo voy a enseñar hoy todo en este video Tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si quieres sacar la máxima nota en tus próximos exámenes Fortnite ha cambiado definitivamente y lo hará mucho más a partir de la temporada 11 de Fortnite Los videos que vais a ver a continuación son todos del día de hoy Que es el primer día desde que está la nueva sensibilidad Os voy a traer todas las nuevas opciones Y os voy a traer muchos más videos de sensibilidades Para que se ajusten a todo vuestro tipo de juego Ya sea más lento, más rápido Enfocada a la construcción, a line, a todo ese tipo de cosas Así que te recomiendo y te agradecería un montonazo que te suscribieras al canal con la campanita Y que básicamente estés atento porque esta semana se viene muy cargada de videos sobre las nuevas opciones Ya estamos en el juego Y si nos metemos en ajustes Lo primero que vamos a ver va a ser esto Bueno, esto si jugáis en PC con mando como juego yo Pero vamos a la ruletita esta, los ajustes Y vemos que en sensibilidad X del mando Bueno, todas las ajustes de sensibilidad de mando están como bloqueados No se pueden realmente acceder a ellos ¿Esto por qué es? Porque Fortnite ha cambiado completamente Como os digo, si vemos aquí el tema de asistencia de apuntado Asistencia del apuntado del modo edición También están como realmente desactivado Esto es que realmente está desactivado del juego Por ejemplo, que lo han quitado La asistencia de apuntado la han nerfado muchísimo A pesar del click que habéis visto al principio del video Es una auténtica locura Como se nota Y en el resto de opciones pues parece ser que no hay demasiados cambios Lo importante está en la tercera opción de todos los ajustes Vamos a ver primero todo lo demás Ajuste de brillo lo tengo como siempre El audio da igual El altonismo, accesibilidad lo tengo El pedal de control puesto en este caso en 0,50 La parte de abajo Que está bastante, pero que bastante bien Y luego en el control de combate no he cambiado nada Aunque se podrían hacer algunos cambios La zona sin uso que es importante Os la recomiendo que la tengáis en esta Más o menos algo así similar Porque va muy pero que muy bien Vamos a pasar ya a ver toda la sensibilidad Mientras os enseño la primera partida que he jugado con ella Vamos a pasar ya a ver toda la sensibilidad, configuración Y lo vamos a separar por apartado Y ya sabéis que está separado básicamente en 1, 2, 3 y 4 apartados diferentes Y esto es lo que vamos a hacer Vamos a empezar con la sensibilidad La parte normal, la parte de arriba del todo Que son 5 partes Y tenemos la sensibilidad al mirar Esto lo han puesto básicamente como en Call of Duty En Call of Duty era de 0 a 10 la sensibilidad Y 4 era más o menos la media En este caso en Fortnite vamos a poner la sensibilidad al mirar en 4 Lo vamos a poner lo más bajo dentro de lo normal posible Porque creerme que si lo ponéis en 5 o en 6 Se nota muchísimo la diferencia Y se nota mucho que la mira En plan no controlas mucho lo que estás haciendo ¿Vale? La sensibilidad apuntado con la mira También es algo bastante importante También lo tengo puesto en el 4 De momento vamos a ponerlo todo normal Hasta que nos acostumbremos un poco al nuevo sistema de juego Ya sabéis que el autobine está fuera Literalmente ahora mismo del juego Y luego tenemos el multiplicador de sensibilidad Del modo de construcción Básicamente la velocidad de construcción La he puesto en x2,2 ¿Vale? Simplemente que ya las cifras son diferentes A los antiguos vídeos de sensibilidades Porque es que es todo completamente diferente Y por cierto si este vídeo llega a los 1000 likes Mañana os subo un nuevo vídeo Con nuevas configuraciones ¿Vale? Esta está bastante bien Ya os digo Tenemos en x2,2 La sensibilidad del modo de construcción Me está yendo bastante bien He probado varias Aunque no creáis Llevo 3 horas jugando Simplemente para probar configuraciones Y traeros una buena al canal Y luego tenemos El multiplicador de sensibilidad De modo de edición Que en este caso lo he puesto En x2 Lo he puesto un poquito más baja Que el de construcción Y ya se nota bastante ¿Vale? Es una sensibilidad un poco alta Tengo que decirlo Que es un poquito alta Porque si no Si no la ponía así Realmente la mira Nos costaba mucho moverla Y realmente parece que no hay mucho Término medio Aunque lo acabaremos buscando En Fortnite ¿Vale? En el tema de usar opciones avanzadas Lo hemos puesto activo Lo hemos abierto esa opción Que es la última De la sensibilidad Y si activamos esta opción Tenemos el resto De configuración Tenemos avanzado Sensibilidad de vista Esto simplemente Os lo voy a decir Para que lo veáis copiando Tenemos la velocidad horizontal De la vista En 18% La velocidad vertical De la vista En 18% Esto básicamente Es la rapidez Con la que se mueve La vista de arriba abajo De un lado para otro ¿Vale? Es cuando mueves el joystick Lo rápido que se mueve De un lado para otro Y realmente es bastante útil Lo he subido un poquito Porque predeterminado Creo que estaba en 15% O algo así Y lo he subido un poco más Porque si no se notaba Muy muy lento Y realmente Que subiéndolo un poquito Simplemente se nota bastante Luego está el potenciador De giro horizontal Que es una velocidad De giro Por lo que pone aquí Cuando el stick De la vista del mando Está inclinada del todo Lo he subido también un poco Y creo que está bastante bien Sobre todo para la hora De hacer los 90 grados Al fijarse en 0% Se desaliza la potencia Horizontal Por aquí Pero bueno Lo teníamos en el 19% Creo que está bastante bien Aunque ya digo Que iremos probando Es el primer día Con estas nuevas configuraciones Y aunque esta vaya muy bien Os traeré La de Sway La de jugadores muy buenos En los de Fortnite Así que chicos Suscribiros Que se agradece un montón Y os voy a estar informando De todas las nuevas sensibilidades El potenciador de giro vertical Es lo mismo que el horizontal Pero bueno Pero de arriba hacia abajo Y es básicamente Esto se refiere a cuando El joystick Está realmente Pulsado del todo Hacia arriba ¿Vale? O hacia los lados A esto se refiere La potencia de giro Y la de giro vertical La he puesto en el 16% Luego tenemos El tiempo progresivo De potenciador de giro Es el tiempo que tarda En alcanzar La velocidad de potenciador Cuando el stick de la lista Sabemos que de momento No sabemos muy bien Para que funciona todo Simplemente es ir probando cosas Y creo que esta combinación Está muy pero que muy bien Chicos Luego tenemos avanzado Sensibilidad al apuntar Con la mira La velocidad horizontal De la vista Con mira Lo rápido que gira La vista a la izquierda A la izquierda A la derecha Va apuntar con mira La he puesto en 16% Luego la velocidad vertical Con la mira ¿Vale? Esto lo otro Lo otro era básicamente Cuando nos movemos Cuando construimos y todo Y esto simplemente Para apuntar ¿Vale? Esto realmente sería Como una sensibilidad Al apuntar con mando Así que Es para que vayamos Distinguiendo Los diferentes aspectos De la sensibilidad Para que vayamos viendo Para que escribe Entonces la velocidad vertical De la vista con mira La tendríamos en 16% También Y luego El potenciador de giro Horizontal Con mira Lo he puesto en 0% Esto no quiere decir Que seguramente Lo acabe subiendo un poco Al 10% O algo así Pero de momento Lo he puesto en 0% Porque me está yendo Bastante bien ¿Vale? Esto es para el tema De la precisión Etcétera Y de momento No me está yendo mal Pero tengo que jugar Bastante más Para comprobarlo del todo Luego El potenciador de giro Vertical con mira También lo he puesto En 0% Y luego El tiempo progresivo De giro Con mira ¿Vale? El tiempo progresivo De giro con mira Lo he puesto en 0,20 segundos Que es la opción Que tenemos Ahí 0,20 segundos Lo he puesto así Porque si no Lo ponemos en 0% Realmente No vamos a dar Ni una bala Es que sin el autobine Y sin esto No daríamos Ni una bala Entonces 0,20 segundos En esta opción Está bastante Pero que bastante bien Y luego tenemos Una parte que se llama Sensibilidad avanzada Que es la última de todas Y vamos a ver Lo que pone El tiempo de amortiguación De la vista Es el tiempo que tarda En alcanzar La velocidad esperada Al girar la vista Tras aplicar el movimiento Inicial al stick Vamos Que movemos El joystick Hasta que Realmente Hace todo el movimiento Entonces Esto lo tenemos también En 0,20 segundos Que es un poquito Lo estándar Y está bastante Bastante bien Y luego tenemos La curva de control De la vista Esto es muy importante La curva de control De la vista Haré un vídeo Relacionado Sobre esto Porque esto es una De las partes Más importantes Que pone lo siguiente Si lo tenemos En exponencial Que es lo que Os recomiendo que lo pongáis Que es como lo tengo yo Pone que se define Cómo se procesa Define cómo se procesa El movimiento del stick De la vista del mando Lineal usa el movimiento Del stick sin modificar Y exponencial Hace que los movimientos Más pequeños Del joystick Tengan menos efecto Lo comenta la precisión Por eso es muy recomendable Ponerlo en exponencial Luego tenemos La intensidad De la asistencia De apuntado Ponerlo al 100% Porque si nos lo han Enerfeado mucho Y lo ponéis Menos de 100% Va a ser peor Para vosotros Entonces esto es 100% Esto va a ser siempre así 100% Porque cuanto más Nos ayuda a nosotros ¿Vale? La asistencia de apuntado Usar controles De vista de legado Lo tenemos desactivado Os explicaré Para que sirve En otro vídeo Copiar ajustes básicos De momento Esto vamos a dejarlo así No lo vamos a copiar Y ajustes de legado tampoco Esto es la sensibilidad chicos Espero que os haya gustado 1000 likes Y mañana nuevo vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias